¿Qué es el test de Turing? Te lo explico en un minuto. El test de Turing es una prueba implementada en sistemas de inteligencia artificial con la finalidad de determinar si éstas son capaces de mostrar un comportamiento inteligente similar al del ser humano. Originalmente fue planteado como un experimento con dos habitaciones, en donde en una había un hombre y en la otra una mujer. Ambos conversaban con un tercero fuera de las habitaciones y trataban de convencerlo de que ambos eran la mujer. Años después, Turing plantea reemplazar a una de las personas dentro de las habitaciones por una máquina y que ésta se comunique con un interrogador a modo de hacerlo creer que es un ser humano, imitando lenguaje, comportamientos escritos, tiempos de respuesta y hasta errores en las preguntas. Al mismo tiempo, en la otra habitación hay una persona haciendo lo mismo y si el interrogador no logra identificar cuál de las dos habitaciones tiene una máquina, se considera que ésta pasó el test de Turing. Existen test de Turing donde la máquina trata de demostrar una inteligencia humana con juegos de ajedrez, damas chinas, además del experimento de la caja china. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.